¿Cómo se sintió ayer votando? ¡Feliz! No lo dudan ni un minuto, a sus 110 años, Michaela Corbacho Oviedo se sintió más peruana que nunca, ya que ella quiso participar de las elecciones municipales. Es un gran ejemplo de la decisión que ha tomado por la defensa y el ejercicio de sus derechos. He venido a saludarla y a felicitarla porque, aun cuando no tenía la obligación de acudir ayer a los comicios, ella, de su propia voluntad, ha querido emitir su voto. ¿Por quién votó? ¡Ya no se acuerda! Escucha apenas, y su memoria, como se ve, es muy frágil. Sin embargo, recuerda muy bien que nació en Azapa, un valle ubicado a 12 kilómetros de Arica, en el año 1900, durante la ocupación chilena. Pero fue registrada en Tacna. ¿Tú eres peruana o chilena? ¡Peruana! ¡Yo no soy peruana! ¡Yo no soy peruana! ¡Yo no soy peruana! ¡Yo no soy peruana! A pesar de haber sido una morena estigada y bella, Michaela nunca se casó ni tuvo enamorado. Quizás dice, ese sea el secreto. De su longevidad. ¡Yo nunca había pensado en tener enamorado! ¡El hombre que me castigaba! ¡A mí me lo paga yo! Tiene sobrinos que viven en el extranjero y cada cierto tiempo la visitan. Vive hace 28 años en el albergue de Canevaros. Hace algunos años le regalaron esta muñeca. Ahora se ha convertido en su mejor compañera. ¿Qué haces por la hija? ¡Oye! ¿Qué? ¿Por qué te venís, papá? ¿Eres tu hija? ¡Sí! ¡La hija blanca! ¡La pedra negra! ¡Oye! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Rogita! ¿Qué es su hija? Tiene un carácter lindo cuando se va a levantar. Pero cuando se le va a levantar, se le hace sacer higiénico y dice de la A a la Z. Micaela está dispuesta a participar el próximo año en las elecciones presidenciales. Un entusiasmo que según las autoridades debe contagiar a todos los peruanos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.